Un hombre acusado de violación alega su inocencia. Asegura que es víctima de una extorsión de las dos personas que lo acusan. Yo logro escapar prácticamente desnuda, pedir ayuda a los vecinos, a tres casas de los hechos. Es así como yo logro escapar de este individuo donde, paralelamente después de todo lo que he vivido, le pongo la denuncia y él me amenaza con matar a mí y a mi familia. Todo lo que ella hace son fábulas, son mentiras. Y lo dice el informe pericial del psicólogo. Fíjese muy claramente, que si puede hacerle un acercamiento por favor a la cara. Mire, dice observaciones, dice inmadurez emocional, fabulación, crea historia falsa. Y este informe fue realizado en el mes de noviembre del año 2014. Yo con ella tengo un caso por violencia doméstica, supuesta, que no hay ninguna violencia doméstica. Porque lo confirman dos informes psicológicos. Todas estas acusaciones falsas que se me están enseñando dañando a mi edad. Sobre todo dañando a mi familia. Yo voy a demostrar con papeles acá. Me violó, me ultrajó, me dio con un cinturón, me amarró, me amordazó, me amarró del cuello. Me viene con alarma y de nuevo me apunta y me dice que si yo denunciaba, él me iba a matar. Vamos a tener que iniciar nomás la querella por el tema de difamación, calumnia, incuria. Para que ella se someta y pruebe con su acto y con la documentación que dice tener. Que siempre es tergiversada, si existe o no, la comisión del delito que ella supuestamente denuncia. Nosotros vamos a pedir como corresponde una orden de aprehensión en contra de este ciudadano. Ya que el delito por el cual se lo está investigando es el delito de violación agravada. Los indicios que se tienen seguramente la fiscal los va a valorar de manera oportuna, de manera objetiva.